Amén, fíjese que mientras la hermana está ahí pasando, ya le dije que no vamos a, no le llamamos que está recogiendo sino que está ministrando, amén, y fíjese que lo que dice Malaquías 3.10 dice trae todos los diezmos, aleluya, aleluya, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa dice y ponerme ahora a prueba en esto dice el Señor de los ejércitos y nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré por vosotros bendición hasta que sobreabunde, fíjese ahí viene, fíjese para qué es el diezmo bueno el diezmo es para muchas cosas dice mire por vosotros dice reprenderé al devorador la primera bendición es que va a reprender al devorador mire la otra cosa que dice que porque no os destruirá los frutos del suelo estábamos hablando de los frutos, los los frutos del Espíritu Santo ¿verdad? ¿cuántos queremos tener frutos? pero para tener frutos tenemos que hacer muchas cosas como lo que estábamos platicando ayer pero también hay como una defensa para los frutos ¿cuál sería la defensa de los frutos? el diezmo el diezmo sería la defensa de los frutos entonces fíjese que y cuál sería ni vuestra vida en el campo será estéril dice el señor de los ejércitos otra cosa que va a defender va a ser la semilla ¿y cuál es la semilla? porque mire nosotros tenemos dos cosas para dar digamos aquí en el diezmo nosotros probamos a Dios ¿cuántos dicen amén? en el diezmo nos ahora prueba en esto dice y ponedme ahora ¿quiere probarlo al señor? ¿cuántos quieren una bendición? ¿cuántos están esperando una bendición? ¿quiere probar al señor? ¿sabe cómo puedo probar yo al señor? con mis con los diezmos que le pertenece a él entonces como él ya nos dio oportunidad de probarlo ahora él dice ahora los voy a probar yo a ustedes ¿sabe cómo nos prueba él a nosotros? con la ofrenda porque con la ofrenda probó Dios a Abraham se enamoró tanto de lo que Dios le había dado y se olvidó de Dios entonces ¿cuántos queremos probar a Dios? ¿cómo lo probamos? con nuestros diezmos y él entonces cuida de nuestra ofrenda y eso es lo que dice la Biblia que él va a cuidar de nuestra semilla para que no venga el maligno y la arranque para que no venga el maligno y las preocupaciones de la vida vengan y estorben él va a cuidar eso hermano este tema del diez mil ofrendas es muy peleado muy muy peleado y no es no no es tanto allá afuera en el mundo sino dentro de la iglesia hermano dentro de la iglesia pero es una bendición que va a traer mucha abundancia amén entonces el diezmo es del Señor no es fíjese que si dijéramos se lo voy a explicar si dijéramos que el pastor viviera de alguna entrada económica de la iglesia fíjese que no tendría que vivir de los diezmos sino que tendría que vivir de las ofrendas si es que bueno si es que se ocurriría el caso porque los diezmos son del del Señor pero lo administra un hombre y ya le expliqué yo la enseñanza que el apóstol Sergio nos daba es como cuando Jesús nació ¿cuántos han leído cuando Jesús nació? ¿qué le llevaron a él? le llevaron muchas cosas mucho valor él podía administrar lo que le llevaban ¿quiénes fueron los que administraron la economía de Jesús? cuando tenía a María Granas de comprarse un su vestido bien bonito ella ¿qué dinero cree usted que agarraba? si estaba huyendo José no estaba trabajando ¿qué dinero cree usted que agarraba? el dinero de Jesús pues ahora fíjese que usted es el cuerpo místico de Cristo usted es un bebé y de ahora Dios permite que los pastores que en este caso como yo administre lo que Dios lo que Dios está dando a través de usted pues que tremendo hermano pero entonces estas cosas esto es muy peleado la otra cosa que lo que le quiero hablar estamos viendo doctrina básica se va a poner bien glorioso la doctrina básica porque ya no vamos a ir más un poquito un poquito doctrina más avanzada poco a poco amén vamos a ver los nombres del Señor vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante qué es lo que le viene al mundo todo eso vamos a ver pero es doctrina avanzada amén entonces hoy lo que le quiero yo dejar en su corazón la paternidad Padre en el nombre de Jesús estamos aquí porque te necesitamos Señor háblanos como siempre lo hace Señor habla nuestro corazón Señor quita todo lo que no te agrada que esa espada que ese doble filo Señor que penetre en mi corazón hasta el tuétano de los huesos Señor y que traiga vida en el nombre de Jesús Señor si alguien trae alguna necesidad manifiéstate como Jehová Jiré su proveedor Señor alguien está enfermo pon tu mano de sanidad hoy oramos por la sanidad de Elías Cruz y de Benjamín Cruz Señor manifiéstate en una perfecta sanidad en el nombre poderoso de Jesús Señor así va a ser porque tú eres un Dios sanador háblame a mí y habla a mis hermanos amén y amén entonces fíjese que la paternidad es un tema muy peleado también en la iglesia fíjese que porque la iglesia la iglesia comenzó hace dos mil años amén también es esa parte de la doctrina básica que muy pronto lo vamos a ver pero hubieron muchas sectas y todo eso fue trayendo confusión porque la gente mientras más aprende a veces sin la revelación del espíritu trae confusión el que quiere solo aprender para aprender pero que no se le vuelve rema se confunde entonces la paternidad fíjese que nosotros por ejemplo la gente que para no decir nombres diría mi esposo pero ya lo voy a decir los católicos fíjese ellos a su pastor ¿sabe cómo le dicen? padre le dicen y no es tan tan mal diciéndole padre al que está enfrente de ellos porque es un padre es un padre ahora fíjese que si yo le dijera a usted que porque esto no es una imposición esto a usted poco a poco lo voy explicando que usted le dijera padre al que usted cree que es su pastor creo que muy pocos lo dirían pero es que tal vez tal vez no muy pocos tal vez si muchos lo dirían porque hay gente que es fácil que le salgan las palabras pero de que lo sienta en su corazón son otros son otros 20 pesos diría mi apóstol yo me recuerdo cuando estuve congregándome en la iglesia donde me congregaba por la misericordia del señor un día mi pastor me dijo angelito me dijo y vos por qué no me dices papá amigo como todos los demás por qué no me dices papá porque yo nunca le dije papá pero si lo reconocí como un padre para mí y entonces yo le dije le expliqué por qué quiere que se lo explique es que yo le dije mire mire pastor le dije yo yo a usted si lo reconozco como un padre lo que pasa es que mire mi condición es que yo no me recuerdo haber dicho papá a alguien o sea que a mí se me hace difícil decir padre a alguien pero no porque no le digo padre no va a pensar usted que no lo reconozco como tal entonces porque hermano yo a los dos años no recuerdo que dije padre a nadie entonces para yo decir padre a alguien me cuesta me cuesta decirle al apóstol Sergio le digo apóstol Sergio decirle papá como que si me siento extraño raro pero es mi padre pero no le estoy diciendo cada rato papá o papá no pero si lo siento en mi corazón que es mi padre pues entonces nosotros tendríamos que anhelar eso no solo tener un pastor sino tener un padre y eso es lo que le estoy diciendo es muy es muy luchado porque si apenas la gente quiere tener pastor mucho menos no va a querer tener padre si usted pregunta a la gente y usted tiene pastor no si yo solo me congrego porque quiero ser salvo usted pero pastor yo como que si no 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 me gusta tener pastor porque es que al hablar de tener pastor hablamos que tenemos que tener reconocer autoridad y a nadie le voy a preguntar a usted le gustó a usted que le llamaba la atención a su papá hermano le va a decir a mí no me gustaba que me llamaba la atención mi mamá pero como era mi autoridad aunque no me gustaba para donde me iba a ir pero ahora si yo como pastor le llamo la atención a una oveja que dice que soy su pastor le llamo la atención dice no ese hombre no es mi pastor porque no me gustó como me habló así que como hay muchas iglesias yo mejor me voy para otra iglesia es fácil para la gente ahora no no estar sujeto bajo alguien porque si alguna cosa que sale desde aquí donde yo estoy platicando y no le gusta a alguien dice no no hay amor no me gusta como habla no yo si pensaba que era su oveja pero ya me di cuenta que no y entonces la gente va de iglesia en iglesia en iglesia y nunca no tiene pastor y mucho menos va a tener padre y eso es cardíaco porque el que entrega la novia es un padre la novia que se casa con Cristo es un padre es un padre que le va a entregar a la perfecta a la amada a la doncella imagínate que vamos a llegar a usted porque usted es parte de la novia y yo como su pastor dígame por favor le voy a decir al señor señor de los que me diste señor ninguno se perdió wow eso es glorioso hermano y entonces el señor sabe como como nos va a decir el señor bueno fueron siervos fieles pero muy poco pero por lo menos hicieron algo pasen entren disfruten de la boda del cordero aleluya 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 eso es glorioso hermano eso es lindo hermoso y es muy delicado porque dice la biblia que si uno reconoce autoridad una fíjese que cuando yo pedí cobertura con el apóstol Luis Ponce me dijo mira ángel me dijo dos cosas te voy a pedir uno que vengas con nosotros a todos los retiros de pastores que es una vez al año me dijo bueno tres me dijo y la otra me dijo es que una vez al mes tenemos clases de pastores aquí en Los Ángeles ahí en Los Ángeles y lo otro me dijo es que seas fiel con el Señor con tus diezmos y yo le dije cosa fácil porque hermano imagínese que yo mirando a mi mamá todo a la vida diezmando y yo no lo hago yo dije gloria a Dios y yo pensaba que me iba a pedir dinero le dije yo porque la gente piensa que el diezmar es dar su dinero pero no das tu dinero cuando diezmas no das dinero pero que me está diciendo hermano ángel no mira usted que ahí va mi billete pues dice no pero no es su dinero es su vida que está usted diezmando porque le costó ganarlo por lo menos el que da cinco dólares le costó por lo menos cinco minutos o diez minutos de su vida entonces no pienses que estés dando dinero sino estás dando tu vida entonces la paternidad Dios habiendo hablado hace mucho tiempo Hebreos 1-1 en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas ¿a quién habla Dios entonces? a los padres amén mire que dice aquí la Biblia enseña que el ser humano es un ser tripartito formado por espíritu alma y cuerpo por lo tanto el creyente tiene un padre del espíritu que es Dios tiene un padre del cuerpo que es así como se llama su papá es un padre biológico y un padre del alma que es el ministro que lo cubre entonces por eso mire le damos aquí mire que dice Efesios 4-11 mire como dice Efesios 6 mire como dice aquí ponle ojo hijos obedecer ¿qué dice? a vuestros padres pero es plural no es singular tiene una S en el Señor porque esto es justo entonces ¿a quién tengo que obedecer yo? ¿y cuáles son los padres? al padre del espíritu al padre del cuerpo y al padre del alma y a continuación mire como dice a continuación 6-2 está conmigo ¿qué dice? honra a tu padre y a tu madre pero ya no es singular ahí o si ya no es plural ¿qué digo? si no es singular ya dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento ¿cómo dice? compromesa entonces vamos otra vez aquí donde estábamos entonces hay padres y si hay padres pregunta eso lo estoy pensando así en voz alta si hay padres ¿será que no habrá mamás también? por eso mire digamos que el que se casa digamos si alguien se casa con si una mujer se casa con un doctor obligatoriamente tiene que ser doctora si una mujer se casa con un mecánico la mujer ¿cómo le llaman? canica si el pastor es un pastor la esposa del pastor ¿qué tendría que ser? ¿ah? ¿qué tendría que ser la esposa de un pastor? pastor pero eso 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 usted lo elige yo nunca le he dicho a usted dígale pastor a mi a mi pastora le voy a decir a mi esposa porque eso de usted le nace decirlo pero no obligatoriamente tendría que ser pastora sino tendría que ser una madre y que es más importante tener una pastora o tener una madre que es más importante tener un pastor o tener un padre entonces vamos mire 1 Tessalonicenses 5.23 y que el mismo Dios porque dice que somos seres ¿qué? tripartitos de paso santifique por completo y que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo amén porque mire cuando uno se muere cuando uno se muere lo que dice la Biblia es que el cuerpo ¿a dónde va? ¿ah? el cuerpo va a la tierra el espíritu ¿a dónde va el espíritu? pero este espíritu no es el espíritu santo este es el espíritu con E minúscula es el espíritu que nosotros tenemos este espíritu vuelve a ¿quién es el? ¿quién es? es el padre de nuestro espíritu y el alma el alma va al seno de Abraham o otras almas van donde fue aquel hombre que es rico ¿se recuerda? fue al Seol al tormento que los que van al Seol tienen oportunidad de ser salvos aunque usted no lo crea pero entonces el alma ¿quién es? digamos que responsabilidad tremenda porque mire en primer lugar si usted tiene pastor por lo menos va a saber dónde va su alma pero si tiene padre está como más asegurado hermano porque el que tiene padre del alma no es huérfano hermano aleluya y lo que el enemigo quiere es que tu alma ande como huérfana ya le dije yo como me decían la gente cuando yo porque ya imagínense un como dice el profeta Tito hermano un ayer estaba escuchando me gozaba yo de risa con el profeta Tito imagínense a un niño hermoso chiquito como yo pero y mire yo me quedé huérfano a los dos años y medio la gente me tenía lástima porque es que eso es lo que produce un huérfano aunque usted no lo crea si usted mira a un a una señora con su hijito y que su padre ya se murió usted usted sin duda alguna va a tener como 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 aparentemente ternura pero lo que uno tiene es lástima dice pobrecito ahora que va a hacer de este niñito pues lo que el enemigo quiere que nosotros que la gente nos vea con lástima porque no el enemigo lo que va a querer evitar es que usted y yo no tengamos pastor ni padre de nuestra alma pero ahí yo decido quien es mi padre ahí no es una imposición cuando dicen amén por eso usted aquí ha venido una iglesia donde no le estoy diciendo yo que me diga padre ya le dije que yo nunca dije padre a alguien pero si lo reconocí dentro de mi corazón yo dije si, si, si sin duda alguna amén ok Tito 1.4 a Tito verdadero hijo en la común fe gracia y paz de parte de Dios el padre Dios el padre y de Cristo Jesús nuestro salvador ahí le puse en letras pequeñas Tito de quien era hijo de Pablo pero no era un hijo biológico sino era un hijo espiritual Timoteo de quien era hijo de Pablo también pero esos hijos pues mire hermano a Timoteo como le trata Pablo hermano como a hijo dice la escritura dice que le trata como a hijo hermano pero Timoteo Timoteo conoció a Pablo mucho más como le dije yo me imagino que Timoteo conoció a Pablo de unos que le diría unos 16 años tal vez unos 20 años que él ya había tenido otra gente a quien él estaba escuchando pero llegó Pablo con una revelación tremenda y terrible gloriosa y entonces dijo Timoteo no yo este quiero que sea mi padre y como le decía Timoteo a Pablo papá no por su nombre le decía no le decía ni pastor Pablo ni apóstol Pablo Pablo le decía pero dentro de su corazón sabía que ese hombre era su padre mire que dice 1 Juan 2 1 hijitos míos no os escribo estas cosas para que no peguéis y si alguno peca abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo fíjese como 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 yo voy a saber ayer alguien decía algo cardíaco y si me me reaccioné yo un poco porque mire un padre tiene amor para dar si o no porque el hijo lo que quiere es amor entonces mire como le dice Juan como como Juan se refiere cuando les está exhortando o cuando les está escribiendo con mucho amor no le dice hijos únicamente si no yo creo que este era de no sé si de México de en México dicen hijitos bueno allá en México dice ven hijín allá donde es mi hermano pero hijitos míos eso es un afecto que mire que 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 le parecería a usted que yo un día diga hermano a usted sino hijita como hijita a mí todavía imagínese la diferencia de edades y como como Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo va a llegar gente a tu iglesia donde va a haber algunos que los vas a tener que tratar como hermanos así como hermanos ahora los vas a tener que tratar como como amigos vas a tener que tratar como a padres pero eso no va a quitar que tú seas el padre de esa iglesia eso está bien hermano entonces mire como reconozco yo que más o menos ese que está pasando es mi padre es porque me habla con afecto alguien me dijo ayer y eso me hizo a mi corazón y le pido perdón públicamente porque en realidad la gente se tiene que tiene que sentir tiene que sentirse amado por el ministro pero ya le dije que una forma de expresar el amor no solo es decir hijitos también y sobarle no sino que dice que el que ama también da vara entonces a veces la gente dice que solo vara a mi si pero de esa forma te amo amén mire que dice hebreos 13 17 este es cardíaco obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros wow sabe que yo tengo la oportunidad de quejarme de usted con dios ayer decía alguien algo me dijo mira es que lo que te hacen a vos no te lo hacen a vos me dijo lo que te hacen a vos se lo están haciendo a dios y sin que uno se queje pero como dios mira lo que a uno le hace mire que dice déjalo usted por favor que dice no no pero si comience dele uno dos tres ok ok quedémonos ahí como va ahí en esa en esa palabrita como va como va no porque cuántos tenemos hijos aquí cuando su hijo no hace lo que usted quiera como se siente entonces solo póngase en mi lugar cuando usted no hace lo que yo le pongo a hacer como cree que yo me siento como se siente y que dice la mamá que dice las madres que dicen las hermosas madres cuando sus hijos no le obedecen que dicen a quien le van a a quien le van a decir que sus hijos les están desobedeciendo y si le dicen verdad fíjate que nuestros hijos ya cuando está enojada la señora ya no dice nuestros hijos sino dice tus hijos dice tus hijos se están portando mal le dice pero un verdadero pastor es otra cosa que usted tiene que tomar en cuenta porque un verdadero pastor nunca se va a quejar de sus ovejas sabe quien quien fue bueno el verdadero pastor es cristo porque hasta la vida dio por sus ovejas yo le voy a dar un fuerte aplauso a mi amado al pastor glorioso hermano porque mire por eso por eso Jesús le preguntó a Pedro Pedro me amas y Pedro no supo que contestar y le dijo Pedro me amas y a la tercera vez no le dijo me amas sino me quieres porque como demuestro yo que amo al señor pastorea a mi rebaño otro hombre que nivel de pastores hermano pero ahora un pastor le trata mal una oveja y sabe que comienza a maldecir se va una oveja de la iglesia y dice si esta oveja es un tal por cual que no se que que aquí que allá porque los pastores nos creemos los superhombres a veces pero fíjese que pasó un caso Moisés hermano pueblo necio pero era si era cardíaco el pueblo hermano y entonces un día le dijo ¿sabes qué Moisés ya no te quiero hacer sufrir los voy a matar a todos le dijo si hubiera sido un pastor carnal si señor es lo que estoy esperando que les mates a todos y que me des un nuevo pueblo pero sabe que dijo el pastor que dijo el pastor Moisés le dijo señor si les vas a tocar a ellos aquí estoy yo primero échame a mí primero mátame y después llévate a ellos date cuenta por favor porque yo estoy consciente de lo que estoy diciendo porque mira puede ser yo siempre digo esto yo como quisiera que todos se quedaran en esta iglesia pero no es así pero si en algo te puedo ayudar donde vayas a otra iglesia échale ojo y también échannos ojo aquí también si es un verdadero pastor no cualquiera hable así hermano porque los pastores lo que quieren es tener llena la iglesia y entonces Moisés le dijo no señor si los vas a matar mátame a mí primero entonces yo no le llego ni a las sandalias a Moisés que va a hacer hermano pero yo si cada día le pido al señor señor guarda mis labios señor de no hablar mal comienza a nombrar su nombre de usted del hermano del hermano señor y que me reportas entonces ángel de ellos no señor mira de quien puedo decir su nombre levante su mano el hermano dani señor calidad a las 6 de la tarde tiene que venir él viene a las 5 30 señor bendicir bendícelo padre está siempre atento viendo lo que yo necesito señor no me quejo me diste chance de decir tu nombre y entonces y eso te va a ayudar a ti cuando dicen amén obedecer a vuestros pastores y que más dice porque solo vamos ahí obedecer a vuestros pastores y que más como iremos ahí porque iremos le digo yo porque yo también soy oveja ya le conté que tengo pastor como vamos ahí nos sujetamos o hacemos nuestra voluntad o usted dice en la iglesia si me sujeto pero aquí en la calle aquí que se me aparezca el hermano ángel y me diga que quiere que haga aquí yo le pongo a limpiar mi carro y le pago lo que yo quiero no es broma porque ellos velan por vuestras almas entonces quien está al pendiente de su alma usted de usted a mí me ha pasado hermano que no me estoy quejando porque es una bendición yo mientras porque yo gracias a Dios trabajo solo es una bendición gloriosa hermano pero mientras voy manejando hermano yo voy orando por usted le digo señor que bendición tener a estos hermanos señor poderles platicar de tu palabra señor bendícelos a cada uno por nombre señor y que yo esté vigilando como a quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con como tiene que usted entonces procurar de que yo de cuentas con alegría como iríamos ahí porque uno sabe hermano si su pastor está contento con su actitud de uno la verdad no se da cuenta si o no uno se da cuenta si uno es buena oveja o no uno sabe porque eso no sería provechoso para vosotros pero ya le dije gracias a Dios no me quejo sino bendigo su vida levanta tus manos bendigo tu vida en el nombre de Jesús aleluya entonces Dios delegó a los padres biológicos la tarea de preparar el corazón y la mente de los hijos instruyéndolos en disciplina y el temor de Dios eso es lo que hacemos los padres biológicos si o no que tienen que ser los padres biológicos entonces tienen que instruirlos en disciplina y en temor de Dios por eso dice la Biblia que el que anhela obispado buena cosa desea pero obispado no es un pastor sino obispado es un servidor es alguien que delega no que alega sino que delega dice que que es obispo tiene que ser esposa esposo de una sola mujer y tiene que tener a sus hijos bien y el pastor también que más dice pero la mayoría de los padres biológicos han fallado en esa tarea y aquí no hay nadie que ha fallado en esa tarea hermano ángel en nombre de Jesús y de ahí la razón por la que Dios provee a los padres del alma quien sería el padre del alma entonces los pastores ministros que cubren y sustentan congregaciones para restaurar la imagen paterna distorsionada para manifestar la imagen paterna de Dios entonces mire hermano quien es el que manifiesta la imagen paterna de Dios un ministro un ministro ayer vino el hermano Ray Raymundo se llama el hermano y él se sintió amado hermano por nosotros cuando él me dijo es que pastor yo no me esperaba eso me dijo pero me sentí amado por Dios y me dijo sabe que pastor me voy a congregar con usted amén le dije yo yo ya no mucho me emociono porque a veces la gente viene con emoción pero yo creo que si se va a congregar con nosotros me voy a congregar con ustedes me dijo y aquí voy a estar a las órdenes que alegría le dije yo primero Dios y y nos vaya bien sirviendo a Dios juntos amén pero entonces lo que hace un pastor es manifestar la imagen paterna de Dios fíjese que hasta el día de hoy en esta iglesia a nadie le he dado una su buena como dicen en guate voy a hablar como guate una su buena regañada a nadie a nadie porque Dios también al que ama que dice lo corrige los discípulos del Señor estuvieron el privilegio de gozar de la paternidad de su alma y a través del Señor Jesucristo pero al mismo tiempo eran enseñados a amar conocer orar y creer en el Padre Celestial por eso Jesús dijo voy a mi Padre y a vuestro Padre aleluya hermano entonces mira ellos a quien miraban a Jesús pero y él les dijo mira yo me voy a ir al que es nuestro Padre por eso mira hermano eso es glorioso ahorita vamos a leerlo en Mateo 6 creo que es fíjense que como como antes se referían al Señor Antiguo Testamento nunca usted lee que le dicen Padre a Dios sino en el Antiguo Testamento lo que le alguien oraba le decía oh Señor o otro título que le daban a Dios pero viene Jesús y Jesús les dice miren ustedes cuando oren ya no le digan lo que le decían antes a esta gente sino ahora lo que ustedes tienen que decir Padre nuestro entonces nosotros tenemos algo en común que es lo que tenemos en común que tenemos un Padre Celestial pero no podemos decir que es nuestro Padre Celestial si no tenemos un Padre al que miramos antes que es Padre de nuestra alma no sé si me estoy a entender hermano si o no a ver que dije explíqueme si porque es muy importante que dije a ver si exacto gracias a Dios del lugar de aplausos al Señor eso es lo que tenemos que decir porque mire mire como le llama la gente a Dios como le llama la gente y conversa a Dios no dice si él es mi él es mi Diosito dice porque así chiquitito lo piensan que es un mi papaito dice mi papito dice y no porque si no reconoces a uno que puedes ver no puedes decirle Padre al que no puedes ver y eso la gente no lo entiende Juan 20 15 Jesús le dijo mujer porque lloras a quien buscas ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú le has llevado dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré Jesús le dijo María ella volviéndose le dijo en hebreo Rabboni que quiere decir maestro Jesús le dijo suéltame porque todavía no he subido al Padre pero vea a mis hermanos y dile subo a mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios aleluya eso es glorioso hermano tener la seguridad que nosotros tenemos un Padre que está en los cielos pero si no reconocemos al que podemos ver es muy difícil que Dios nos tome en cuenta esa palabra cuando le digamos Padre leamos esto los diccionarios definen la palabra paternal como un estado de estado o calidad de Padre y Padre es aquel varón que ha engendrado la palabra engendrar se traduce del griego genao es el griego 1080 que metafóricamente se utiliza del acto de gracia de Dios al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y la disposición de niños impartiéndole la vida espiritual déjeme explicar esto un poquito ya nos vamos a ir porque hay café verdad hermano si dice este mira cuánto tiempo mire todos estamos aquí todos los que estamos aquí engendramos cuánto tiempo esperamos para que nos digan Padre nuestros hijos mande para que nos digan Padre nuestros hijos cuánto tiempo esperamos mande las mamás o menos pueden saber mire ya estamos aquí pero yo mire pero es que ellos cuando son bebés ellos hablan hebreo aunque usted no lo crea porque ellos lo que dicen es entonces dicen Padre porque de ahí viene la palabra Abba Padre pero si estoy de acuerdo con usted que un año dejámoslo un año yo me acuerdo que el año dije papá que me voy a estar recordando yo hermano a los tres dice a los tres y dejó de amamantarse a los cinco a santo Dios ya somos dos pero entonces mire porque le estoy dando a entender esto porque mire no seas presuroso aparte que yo te estoy explicando la palabra no vayas a salir hoy de la iglesia diciéndome Padre solo porque yo te expliqué que tenía que decir Padre no eso lo tienes que sentir bien en tu corazón tienes que dejar que la enseñanza te entre a tu corazón y que un día tal vez usted se va a tardar diez años para decir que si era de aquí en su casa y que mi persona era su padre tal vez o veinte años se va a tardar hasta los veinte años va a decir papá porque no hay que ser presuroso sino la enseñanza usted se va a sentir identificado usted va a decir ese hombre me cae bien para que sea mi padre del alma no seas presuroso para llamar Padre a alguien que comiences a escuchar fíjese lo que le estoy diciendo porque cualquiera le dijera llama a mi Padre ya te enseñé que me dijeras Padre así que solo cuando voy a estar parado ahí me dices adiós Padrecito no, no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que tienes que tener cuidado y que por lo menos tienes que lo que estamos haciendo ahorita recibir doctrina básica y no apresurarte para llamar Padre a cualquiera amén si me estoy dando a entender hermano entonces no le digas Padre a cualquiera por favor respondió Jesús Juan 3 respondió Jesús y le dijo en verdad en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios entonces para decir Padre que tengo que hacer primero nacer de nuevo Nicodemo le dijo como puedo un hombre nacer siendo ya viejo no entendía Nicodemo hermano porque alguien va a decir como le voy a decir yo papá al hermano que si yo tengo ya 50 y él dice que tiene 38 nací no acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Jesús respondió en verdad en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios entonces mire para que uno comience ya más o menos meterse en la doctrina tendrías que bautizarte primero no primero es creer en Dios cuantos creen en Dios cuantos han aceptado a Cristo en su corazón si no lo has aceptado hoy es una buena noche para aceptar a Cristo en su corazón y el siguiente paso es al agua bautizarse entonces que dice y Jesús respondió en verdad en verdad te digo que el que no nace del agua y que más y ahí nos detenemos porque usted iba yo a decir no usted no pero hay gente que no quiere ser llena del espíritu no quiere ser llena pero si quiere ser llena de chisme si quiere ser llena de habladuría si quiere ser llena de música mundana si quiere ser llena de tantas pero menos del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te asombres de que te haya dicho os es necesario nacer de nuevo entonces mire si usted está escuchando la palabra porque otro ayúdeme con esta palabrita que me ha costado decirla hermano hombre me va a ayudar si como se dice exacto como se dice embarazar como se dice lo dije bien me cuesta es que yo siempre digo en brazo que me dijiste dice mi hermana que mi brazo como resultó en cinta María como donde entró el esperma porque esperma es semilla donde entró la semilla por el oído entonces mira si tú te sientes si tú sientes que más o menos ya yo soy tu pastor ya está entrando la semilla por tu oído ya cuando escuchas mi voz dice ay es el hermano ángel gloria a Dios aleluya ya vine a mi casa dice que lindo porque tu oído ya entró el esperma imposiblemente te vas a convertir en hijo y sabe que el hijo nunca se va de la casa el hijo siempre defiende al padre por eso Dios anda buscando hijos adoradores ¿cuántos quieren ser hijos? si sabéis que mire que dice primera de Juan 2.21 si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él ¿por qué? porque el padre se parece a su hijo ¿quién de sus hijos se parece más a usted? usted ya sabe este sí es mi hijo dice usted bueno todos son sus hijos pero hay uno más que se parece ¿sí o no? entonces si nosotros nuestro padre es Dios ¿qué tenemos que hacer entonces? justicia y este es un fruto ah como cuesta ya le conté yo mi caso como me fue a mí en eso de la justicia resulté desaprobado ¿sí o no? el primero de Juan 3.9 ninguno que es nacido de Dios practica el pecado aquí me quedo ayúdeme hermano o eres ninguno que es nacido de Dios ¿qué dice? practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios entonces nosotros somos nacidos de Dios hermano ¿sí o no? ahora usted hace esto ¿cuántos pecan? poco los aménes ¿cuántos pecan? bueno ya que usted no dice que peca yo voy a decir amén por mí y por usted también en frente de usted hay un pecador que hoy como dijo como dicen la competencia ¿verdad? como dice la competencia me confieso me confieso me confieso sí pequé hoy ¿usted pecó hoy? ¿con su pensamiento sin duda alguna pecó? tal vez nosotros bueno reprendo hay hombres nosotros los hombres a veces miramos a las mujeres codiciándolas tal vez vistes a una mujer y la codiciaste en tu corazón en tu mente ya pecastes tal vez alguien te hizo un mal y le decías te es mal ya pecastes también lo que no hacemos nosotros es esto mire practicar el pecado eso es lo que no hacemos gracias a Dios gracias a Dios yo no practico el pecado pero si todavía practica el pecado entonces dice la Biblia que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado entonces los que practican el pecado ¿qué sería? no son nacidos de Dios ahora ¿qué es una práctica? digamos hay gente que ya sabe que es lo que va a practicar el pecado del día de mañana ya lo tienen planeado el adultero ya sabe que el día de mañana ya hizo trato con la mujer o el hombre que va a adulterar ya sabe mañana nos vemos a esta hora ¿dónde? 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 ¿dónde nos ve? ya lo tiene ya sabe que lo va a practicar esa persona no ha nacido de nuevo y Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo y que tengamos padre ¿cuántos quieren tener padre? pero por favor bájale un poquito ahí por favor mire lo que yo le estoy diciendo es que si si un día usted quiere llamar tal vez no me va a llamar nunca padre pero dentro de su corazón de usted va a decir este él es mi padre sin decirlo como en el caso que a mí me pasó y alguien va a decir y entonces hermano ángel ¿por qué dejó ese hombre que usted dijo que era su padre? sí porque es que nosotros podemos decidir en lo espiritual en lo biológico no pasa eso pero en lo espiritual nosotros podemos decidir quién es nuestro padre eso es la bendición gloriosa hermano que nosotros tenemos porque imagínate que si usted dice el hermano ángel es mi padre pero si yo me voy al mundo usted por favor diga ese hermano ángel yo no quiero que ya sea mi padre se fue al mundo yo me voy a buscar un padre nuevo ¿sí o no? pero el biológico si no lo cambias por nada hermano porque ese si es tu padre hasta que un consejo ¿cuántos quieren que les vaya bien? no de verdad ¿cuántos quieren que les vaya bien? entonces si tiene tu papá vivo todavía y tu mamá está viva un día un día mándales dinero si están aquí saca de tu bolsa y dales dinero para que te vaya bien y si ya no están vivos tus padres por lo menos los padres de tu esposa o de tu esposo que estén vivos reconocelos un día saca un poco de dinero de tu bolsa también y dales para que te vaya bien ningún amén hermano pero dígame por favor hombre y mira si ya no están vivos ni tus padres de tu esposa ni los padres de tu esposo para eso Dios te puso un pastor no te estoy pidiendo sino lo que quiero es que te vaya bien y dile pastor cómprese una y no ¿cuánto valen ahora? son 7 dólares aquí está una para usted una para su esposa y Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir ya le conté hoy perdón dice la Biblia que no sepa nuestra izquierda o nuestra derecha lo que hace nuestra izquierda pero tal vez a usted le ayuda eso a hacer cosas ya le conté yo cuando viene nuestro apóstol Luis el apóstol Luis Ponce que es mi cobertura inmediata y yo le digo mire apóstol esto es para usted pero esto es para la hermana Cuti también le dice que ahí se lo mandamos con mucho cariño aleluya y sabe que la primera vez que lo hice es no vos me dijo eso no no lo habían hecho nadie pero es que yo no solo tengo padre también tengo madre igual cuando iba a venir el apóstol Sergio se recuerda que cuando iba a venir el apóstol Sergio le dije al apóstol mire apóstol aquí está para el apóstol Sergio y aquí está para la hermana Leti porque yo creo que me vaya bien y le va a decir algo es que yo no sé a quien le dije que no me gusta decir eso porque sueno como orgulloso pero sí sí soy orgulloso y yo digo por eso Dios me ha bendecido no pienso en lo económico eso es añadidura pero me ha dado paz en medio de la tormenta aleluya puedo levantar mis manos hermano y fíjese que estoy tranquilo así como dice el hermano Samuel vivo tranquilo como tranquilo duermo tranquilo vivo en paz porque él está conmigo pero honra honra a tu papá mira no es necesaria la cantidad sino como se lo das de corazón tal vez solo son cinco dólares lo que tienes en tu bolsa sácalos y dale a tu padre o un dólar vas a ver que esas bendiciones hermano te van a desatar y fíjese que cuando oran los padres no oran solo por usted sino oran por sus nietos también perdón que yo siempre le hablo de mi mamá pero yo no conocía otra persona pero me recuerdo de esos dos viejitos ¿sabe cómo le decía yo a mi abuelito? se llamaba Florencio Alejandro decía papá Gencho mi abuelita se llamaba Paula Lucía le decía mamá a la hermana esas bendiciones creo que están cayendo sobre nosotros no es dinero es paz alegría gozo armonía aleluya porque cuando recibía su dinerito mis abuelos Erlinda vos no lo vas a recibir tal vez pero tus hijos comenzaban a soltar una bendición poderosa hermano a mí me da alegría porque si usted hace eso esa bendición va a salir de la boca de sus padres hermano no cuando yo llego y abro su sobre de diezmo digo señor aleluya sus hijos que cosechen señor los que son fieles contigo señor que sus nietos de los hijos de sus hijos señor que siempre tengan abundancia paz alegría armonía felicidad gozo en el nombre y que vengan las añadiduras señor póngase sobre su pez porque me emociono y ya la mesa ya está puesta verdad si dice el hermano padre yo he expuesto tu palabra señor ayúdanos señor a honrar a nuestros padres porque no oras un momento por tu papá yo no tengo todavía mi padre biológico vivo pero tengo al papá de mi esposa así que yo puedo orar por mi suegro el hermano leonel que si yo le contara no he sido buen no era iba a decir pero por lo menos le doy mis manos señor yo bendigo a mi hermano leonel aleluya bendícelo allá donde está señor en el nombre de jesús pronuncia el nombre de tu papá hermano en el nombre de jesús pronúncialo pronúncialo sé libre sé sano tal vez te trataron mal hoy levanta tus manos y bendice a tu padre bendice señor yo bendigo hermano leonel allá donde está señor dale abundancia paz señor gracias guárdalo en el hueco de tu mano señor ahí señor donde él está seguro señor y yo recibo de las bendiciones que él desata sobre mi esposa y sobre mi vida yo las atesoro en mi corazón señor también vengo bendiciendo a mi hermana candy pérez verdad hermana donde está mi esposa en el nombre de jesús yo bendigo a mi hermana candy dale salud largura de años en el nombre de jesús también vengo bendiciendo a mi hermano luis ponce su esposa cuti señor como padre sobre mi vida también también bendigo señor al apóstol sergio enríquez aleluya a mi hermana lety de enríquez señor bendícelos en el nombre de jesús no sé si van a orar a mi dígale señor bendice al hermano también dígale porque si soy como un padre levante su voz en el nombre pero me gustaría que levantara más su voz por su padre biológico me gustaría que levantara su voz por su padre biológico en el nombre de jesús yo te doy gracias señor por el padre que tú me diste es german gracias señor donde tú lo tienes sin tu alguna en un buen lugar señor gracias porque él me engendró también te doy gracias por mi mamá erlinda gómez señor por su vida la largura de años que le diste es bendito sea tu nombre fíjese que si usted lo quisiera bendecir lo gritar al nombre de su padre hermano alguien me quiere decir el nombre de su padre para que yo ore hermano no que dígame el nombre señor bendice a don jose luis señor en el nombre poderoso de jesús yo me uno a la súplica de mi hermana yesenia en el nombre poderoso de jesús allá donde está su mamá como se llama hermana en el nombre de jesús mande rosa emilia en el nombre de jesús señor bendísela en el nombre ora por tus suedros ora por los padres de tu esposa o de tu esposo en el nombre de jesús tal vez los odias hay gente que odia a sus suegros hermano pero si odias arrepiéntete dile señor no tengo por qué gracias a dios dio a luz a la que es mi cónyuge ahora gracias a dios en el nombre de jesús aleluya gracias 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 muchas gracias señor porque con nosotros nos diste unos buenos padres señor a mí me has dado unos buenos padres padres espirituales padres del alma padres biológicos señor me diste buenos padres señor gracias ahora yo te estoy suplicando que yo sea un buen padre con mis hijos biológicos con mis hijos del alma también señor espirituales ayúdame en el nombre de jesús yo como su pastor levanto mis manos hermano y ruego al señor que dios lo siga guardando en el hueco de su mano y bendiciéndole como hasta el día de hoy oro por mi hermano jose en el nombre de jesús por mi hermana dinora mi hermana janet mi hermano javier granados hermano eric en el nombre poderoso de jesús hermano pedro dumas en el nombre de jesús cuantos dicen amén quieres un consejo hermano no se necesita mucho dinero para mandarles un dinerito a tus padres te pidiera que lo apartaras desde ahora de aquí cuando estás aquí porque aquí estás en la unción y si ya nuestros padres están muertos pues honremos a nuestros suegros hermano y si ya nuestros suegros están muertos pues honra a tu pastor quien abrió la oración hoy hermano le doy el tiempo para que nos despida con una oración mande a la hermana bella anabella le digo yo oremos que Dios nos lleve en paz amén creo que le trajeron café y pan verdad no se vayan a tomar un cafecito hermano por favor ahí hay cuantos fueron bendecidos con la palabra amén atesoremos verdad lo que el señor nos ha hablado en nuestros corazones nos quedamos despedidos de este lugar el día jueves tenemos nuestro servicio y el domingo también mañana hay enseñanzas en el facebook y también hay clases de música amén vamos a orar señor te damos gracias padre porque tu señor nos permitiste padre estar aquí en tu casa señor gracias señor porque tu señor nos permitiste señor llegar a recibir de tu palabra señor ayúdanos ponerlos en práctica padre bendice la vida de mis hermanos señor que hoy están aquí señor llévalos a cada uno de ellos con paz y bendición señor guarda sus caminar padre que podamos señor el día jueves regresar aquí padre y unirnos una vez más como hermanos padre en el nombre de Jesús te lo pedimos señor amén